A todos, muy buenas tardes. Mi nombre es Miguel Gómez. Yo soy Senior Solutions Architect en AWS. Llevo poco más de cuatro años en la compañía. Yo me encuentro en este momento en San Juan de Puerto Rico. Aunque todos seguramente oirán por mi acento, yo soy colombiano y empecé, de hecho, en la compañía en Colombia. Mi enfoque son las compañías de la industria financiera aquí en la isla. Y voy a estar con ustedes en estas últimas tres sesiones y voy a ser la persona también encargada de hacer la introducción al workshop que vamos a estar haciendo, los dos workshops que vamos a estar haciendo. Entonces, vamos primero a estar hablando de los mecanismos de respuesta que tenemos para responder ante incidentes. Luego vamos a hablar sobre el modelo de maduridad de seguridad en AWS. Y por último, vamos a compartir con ustedes algunos recursos de cómo seguir aprendiendo para que sigan por este path, para que no se queden sencillamente con lo que tenemos hoy y lo que hemos expuesto hoy, sino que puedan seguir adelante con su formación en temas de seguridad dentro de AWS. Entonces, habiendo dicho eso, empecemos con este tema que es respuesta ante incidentes. Entonces, lo primero que todo, vamos a ver qué es lo que vamos a ver el día de hoy con este tópico. Entonces, vamos a iniciar un poco sobre qué es lo que es el AWS Customer Incident Response Team, que seguramente ustedes lo han oído y me van a oír que lo voy a abreviar como CIRT. Muchas veces en la documentación de AWS lo van a encontrar abreviado así, CIRT, C-I-R-T. Y luego de eso, nos vamos a enfocar en la prevención, en la respuesta de tres tipos de incidentes que son muy comunes y que son el compromiso de credenciales, los errores de configuración y el compromiso de instancias. Y por último, vamos a estar hablando en este módulo sobre el servicio de Amazon Detective y cómo nos puede ayudar en temas de respuesta ante incidentes. Entonces, ¿por qué queremos centrar esta conversación en estos tres ítems? Bueno, dentro de la experiencia que tenemos con nuestros clientes y dentro de nuestra propia experiencia con AWS, son de lejos los tres compromisos de seguridad que más ocurren. Y entender cómo se responde a estos incidentes nos entrega todas las herramientas necesarias para poder trabajar otro tipo de compromisos que son más puntuales. Relacionados, pues obviamente, a la experiencia que cada uno de ustedes pueda tener. Ustedes ya conocen, obviamente, el modelo de seguridad compartida, varios de los speakers que han tenido el día de hoy seguramente lo han hablado. Y de pronto, me gustaría preguntarles, el que lo quiera poner en el chat, pues bienvenido a hacerlo. Cuando ocurre un incidente de seguridad, típicamente ustedes, ¿dónde creen que se origine ese incidente? En la parte de seguridad de la nube, ¿cierto? En la que somos responsables nosotros, o en la parte de seguridad en la nube. Por ejemplo, si alguien deja un secret access key hardcodeado en un software que está codificando, ¿cuál de los dos corresponde eso? ¿Quién quiera responder en el chat? 30 segunditos, a ver quién se anima. ¿A qué parte del modelo de seguridad compartida correspondería ese hardkey, ese secret access key hardcodeado? ¿De pronto alguien que se quiera animar a responder? ¿Alguien que quiera de pronto decir? ¿Nadie? Yo no puedo ver el chat, Darío. No sé si tú de pronto ves a alguien de pronto por ahí diciendo algo. Sí, ahí están diciendo en la nube, o sea, del cliente. Ok, muy bien, muy bien. Perfecto. Esa es la respuesta. Y exactamente por esa razón es que nosotros creamos el CIRT, ¿no? Lo que acabo de decir ahorita, el Customer Incident Response Team. Entonces, ¿qué es el CIRT? El CIRT es un equipo de AWS diseñado para asistir a los clientes que están teniendo un mal día. Y cuando hablo de mal día, me refiero a incidentes activos de seguridad. Ojo con esa palabra, incidente activo de seguridad. Por ejemplo, si usted recibe una advertencia de Garduti diciéndole, mire, usted tiene una vulnerabilidad en una instancia, alguna cosa por el estilo, ¿cierto? Eso no necesariamente es un incidente activo de seguridad. ¿Correcto? La asistencia en este caso, nuevamente, un incidente activo de seguridad, es tanto en temas de triage como en temas de recuperación del evento de seguridad activo. Y este equipo también los va a apoyar de manera activa en la investigación del incidente y en las mejores recomendaciones para evitar el incidente de manera posterior. Este equipo es un equipo de asistencia para ayudarlos a resolver un problema, como les decía, activo. Pero el equipo como tal no va a entrar a su consola y les va a resolver el problema. El equipo les va a proveer la guianza para ese fin, pero ellos no pueden, nuevamente, no pueden entrar a la consola y mire, yo se lo resuelvo y listo. No, ellos los van a guiar para poderlos ayudar a resolver el problema. ¿Cómo contactan a este equipo? Lo primero es que tienen que crear un caso de soporte, indicando en el caso de soporte que necesitan apoyo del CIRT, porque tiene un evento de seguridad activa, ¿cierto? O pueden contactar al TAM o al SI de su cuenta para acelerar el proceso. Aquí abajo verán que hay dos links, un blog post y un playbook. Los invito a que visiten estos links, nosotros los podemos compartir dentro del chat. Este link es particularmente del post inaugural, cuando el servicio fue lanzado. Y también el link de los playbooks, pues es lo que se conoce como los Security Response Playbooks. Los playbooks son recursos que son guías prescriptivas que ustedes pueden usar para crear las propias guías que su compañía pueda tener. Específicamente para los, digamos, específicamente hechas para su compañía. Pero es una guía para que ustedes la puedan construir directamente a su compañía de cómo deberían ustedes responder a un incidente activo de seguridad. O sea, quién es responsable, cómo se comunican, cómo se identifica un incidente de seguridad, cuáles son las herramientas para detectarlo, cuáles son las herramientas para resolución y todo lo demás que se pueda necesitar. Los invito a que visiten estos dos links, pues son bastante interesantes. Bueno, ahora en ese mismo modelo de seguridad compartida, es importante que recordemos que el modelo no es el mismo para todos los servicios de AWS. Entonces, nuevamente voy a hacer una pregunta y ustedes me dicen en el chat. ¿En qué servicio un cliente tiene más responsabilidad y en cuál menos? Easy2 versus Lambda. ¿En cuál tiene más? ¿En Easy2 o en Lambda? Pronto quien quiera decir en el chat, Darío, si me ayudas por ahí. Por ahí veo que me dio el canso a ver por aquí, Easy2, Easy2, Easy2. Claro, en Easy2 ustedes tienen más responsabilidades. Cuando ustedes usan un servicio como Lambda, ustedes están transfiriendo parte de la responsabilidad al equipo de AWS. Y AWS es eficiente en el manejo de esas responsabilidades. Nosotros tenemos automatizaciones, procesos que hemos probado de escala, niveles muy altos de hardening, procesos probados de despliegue de parches y otro tipo de mecanismos. Además, procuramos reducir al máximo la intervención humana en el manejo de estas responsabilidades. Por otro lado, la inversión que AWS hace en sus sistemas de seguridad es mucho más grande de lo que la mayoría de nuestros clientes pueden hacer de manera individual. Con la ventaja que son estos mismos clientes los que aprovechan justamente la inversión que nosotros hacemos. Entonces, ¿cuál es la invitación? Ustedes al final eligen los servicios que quieran usar y depende del servicio, asumen más o menos responsabilidades. Y además, obviamente entendemos que el uso de esos servicios está dado por un requerimiento de negocio. Sin embargo, nuestra recomendación es, en la medida de lo posible, use servicios que transfieran más responsabilidad a AWS y le quite responsabilidad a usted como clientes, de manera que tenga que manejar menos cosas en términos de seguridad y se libere de lo que llamamos el undifferentiated heavy lifting. Bueno, demos un paso atrás y centrémonos en la parte del modelo de seguridad compartida que corresponde a nuestros clientes. Entonces, hablemos por un momento cuáles son los errores más comunes que vemos en esta capa del modelo de seguridad compartida. El primero, sin lugar a dudas, es el compromiso de credenciales. ¿Qué es el compromiso de credenciales? Básicamente, se refiere a cuando las credenciales de un sistema informático quedan expuestas a terceros y esos terceros potencialmente pueden asumir esas identidades. Las razones para que esto ocurra, pues son múltiples, ¿no? Y seguramente ustedes conocen varias. Desde la persona que dejó anotado el password en un papelito, en un post-it al lado de su computadora, lo puso ahí al lado del cafecito que se estaba tomando, o el típico que es que hizo un software y dejó jarracodeadas las credenciales de la base de datos en el código de la aplicación, y bueno, y por ahí se robaron esa clase de cosas, ¿no? Entonces, ¿cuáles son entonces las buenas prácticas que de AWS promovemos para evitar el compromiso de credenciales? El primero, usemos los Instance Profiles para asignar roles a nuestras instancias de EC2 en el momento de su arranque. La segunda, procurar usar la funcionalidad de IAM Roles Anywhere para recursos que están fuera de la nube de AWS. El tercero, nunca hacer hardcoding de credenciales en lenguajes de programación. Pasa muchísimo, especialmente cuando hay transiciones de development a producción. Siempre, desde el inicio del ciclo de desarrollo, apuntar a usar un manejador de secretos, como por ejemplo Secrets Manager. Y en la medida de lo posible, no usar Access Keys o credenciales permanentes. En ese orden de ideas, siempre procuremos seguir la buena práctica de usar credenciales temporales, ¿cierto? Como por ejemplo los roles. Las credenciales temporales tienen unos tiempos, se rotan automáticamente y tienen limitaciones de manera que en caso de un compromiso de credenciales, pues vamos a estar mucho mejor protegidos. Una última, que esta no me canso de decirla y está siempre en todas nuestras charlas. Ocurre más de lo que debería. El usuario root, en la medida de lo posible, no debería ser tocado. El usuario root, déjenlo allá quietico y lo tenemos que asegurar de la manera más fuerte posible. Multifactor Authentication, password fuertes, etc. No sencillamente dejemos esa ruta ahí con un password malísimo y esperemos a que pase un desastre. Frente al compromiso de credenciales, particularmente credenciales que quedan hardcodeadas, que es un ejemplo que he dado varias veces, AWS de manera proactiva está monitoreando constantemente repositorios públicos, como por ejemplo GitHub, en búsqueda de credenciales comprometidas. Y cuando eso ocurre, nosotros pues proactivamente le avisamos a nuestros clientes que esas credenciales fueron comprometidas para que puedan tomar acción. Ahora, ojo con esto. Esto no significa que AWS preste ese servicio. Entonces ustedes puedan, ah, yo pongo eso allá y no pasa absolutamente nada porque AWS me va a avisar. No, AWS hace un buen esfuerzo tratando de escanear repositorios públicos, pero estos repositorios públicos son gigantes. Y vamos a hacer lo posible por encontrar cuando hay credenciales, pero no significa que ustedes puedan simplemente confiar en que nosotros la vamos a encontrar y ya. Entonces, ¿qué ocurre? Muchas veces nosotros encontramos efectivamente que alguien dejó unas credenciales en un código. Y cuando vamos a notificarle al cliente que su credencial está comprometida, resulta que el cliente nunca puso ningún contacto. O el contacto está desactualizado. O pusieron un correo general, seguridad arroba mi compañía punto com. Complicado. O de pronto la persona que estaba ahí ya se fue de la compañía o lo que sea. Entonces, la recomendación más sencilla aquí es actualice los contactos de seguridad de la compañía y manténgalos actualizados. Crea un juicio de ir a ver, oiga, ¿están estos contactos actualizados? No lo están, ¿cierto? La segunda, utilice un servidor de correo seguro. No hay utilizar un servidor cualquiera para recibir estos correos porque pues alguien podría interceptar ese correo. Y tercero, controle el acceso al teléfono asignado al root account. Pasa mucho que la gente pone, ah, no, el teléfono asignado al root account es el PBX de la empresa. No, pues evidentemente va a ser un problema, ¿no? Entonces, bueno, es bien importante que mantengan esto actualizado y recuerden que AWS hace un esfuerzo bien importante para mejorar los mecanismos de registro de contactos y actualización de los mismos. Pero al final el paso lo dan ustedes como clientes. Así que la invitación es a que revisen esa información, que esa información se encuentra actualizado. Y noten que hay un contacto ahí, como lo muestra la flechita en el slide, particularmente de seguridad, ¿no? Entonces, procuren mantenerlo actualizado. Listo. Mencionamos esto hace un momento, pero reiteramos, no usemos credenciales duraderas, ni para las instancias, ni para las aplicaciones, ni tampoco para las personas. Darle acceso a una persona por el panel de login y password de la consola de AWS, que es por donde todos entramos la primera vez. Eso es un acceso de credencial duradera y no está recomendado. Es posible que algunas Power Users de mi compañía necesiten seguir teniendo ese ingreso. Eso pues está bien, tratemos de evitarlo. Bueno, pues a veces es inevitable, pero el grueso de nuestras identidades y el de las compañías que nosotros estamos no debe manejarse así. ¿Cuál es la buena práctica? La buena práctica es usar un servicio como Identity Center para gestionar las identidades. ¿Por qué? Porque, por un lado, nos permite tener un lugar centralizado para crear cuentas a nuestros empleados, especialmente en ambientes multicuenta, donde el acceso a las diversas cuentas puede ser engorroso. Y, por otro lado, podemos dar acceso a la consola de AWS usando credenciales temporales que tienen las propiedades que vimos en el slide anterior. Y, por último, si ustedes tienen un proveedor de identidad externo muy común, por ejemplo, como en el caso de Active Directory, ustedes pueden usarlo para el manejo más centralizado de sus credenciales. Bueno, digamos que ustedes están en una compañía y no siguieron estas buenas prácticas y las credenciales fueron comprometidas. Alguien me robó una credencial o la dejé anotada al lado del café o alguna cosa por el estilo. ¿Ok? Entonces, ¿qué puedo hacer? ¿Cuál es el curso de acción? Primer paso, abrir un caso de soporte con clasificación CEF 2 para que puedan obtener la ayuda de nosotros. Siempre, caso de soporte es lo primero. Lo segundo, proceder inmediatamente a la rotación de credenciales. Lo tercero, habilitar el multifactor authentication para todos los usuarios, idealmente, algo que por sí recomendamos que lo tengan hecho de antemano. Cuarto, identificar roles y usuarios que estén fuera de lo común o que no hayan sido creados por ustedes. Recuerden que ustedes pueden mantener un inventario de usuarios y roles y hacer la comparación o usar herramientas como Prowler para poder apoyarse con esto. Quinto, una vez identificados, analizar el impacto que pudiese haber sido causado por el uso de esas credenciales. Por ejemplo, si se modificaron credenciales anteriores o se lanzó nueva infraestructura. Ustedes deberían tener esa clase de visibilidad. Y, por último, usar la herramienta de IAM Access Analyzer para revisar si quedó abierta la puerta que haya acceso externo hacia nuestros recursos. Por cierto, les voy a pedir un permiso. Aquí hubo un huracán ayer. Hoy estamos despertándonos del huracán. El huracán se llama Ernesto. Y tengo, yo tengo tres hijos y los tres están en casa, no están en el colegio. Así que si los oyen por ahí detrás, les pido mil excusas. Bueno, esto cumple nuestro primer compromiso de seguridad. Vamos al segundo error común que hemos visto y son los errores de configuración. Los errores de configuración son cualquier compromiso en la configuración de mis recursos que abra la puerta a un potencial incidente de seguridad. Un ejemplo sencillo, el más común de todos. Oiga, todas las instancias de cómputo deben tener el puerto SSH restringido. Pero alguien decidió de chistoso lanzar una instancia con el puerto 22 abierto a todo el mundo. Entonces, lo que tenemos ahí es lo que se llama un desvío de la configuración. Y al mismo tiempo también es un desvío de las buenas prácticas. Entonces, ¿qué podemos usar aquí? AWS Config y Security Hub nos permiten tener control y visibilidad sobre esos potenciales desvíos que puedan tener mis recursos. Y nos permiten establecer reglas de configuración para cualquier nuevo recurso que se cree. Por ejemplo, yo puedo crear una regla, volviendo al caso anterior, donde dice, está prohibido abrir el puerto SSH público o no pueden existir instancias con IPs públicos. O que todas mis lambdas, por ejemplo, deberían estar editados para una VPC. Y de esa manera, pues resguardo que eso efectivamente ocurra en mi cuenta. Otro tema. Los buckets públicos han sido un vector de ataque desde el principio de los tiempos. Y ya AWS como línea base, todo bucket que crea, desde hace ya bastantes años, se crea por default sin acceso al público. Además, AWS ofrece visibilidad sobre esto y configuraciones automatizadas para remediar cuando tenemos buckets públicos que, por alguna razón, se están desviando de acá, ¿no? La buena práctica es, excepto para casos muy, muy particulares, los buckets de S3 deben ser bloqueados al público. Tercero. Usen servicios como Macy. Ya lo hablamos anteriormente, pero tengamos claro que podemos tener esos buckets data que de pronto es sensible. No sabemos que está ahí, no sabemos cuál es el grado de sensibilidad que tenemos. Y queremos saber que si tenemos esa data sensible, esa data está resguardada de la manera correcta. Y por último, GuardDuty, que seguramente ya lo escucharon al principio de la sesión de hoy, que nos ayuda a detectar posibles fugas de información, como por ejemplo, acceso desde fuentes sospechosas, comportamientos anómalos, comportamientos anómalos en S3. Así que una buena práctica es, active GuardDuty en sus cuentas y dentro de GuardDuty, por supuesto, active la funcionalidad que se conoce como S3 Protection, que seguramente la vieron en la charla de GuardDuty. Ya en presentaciones de nuestros compañeros vimos las capacidades de Security Hub y de Config. Desde el punto de vista de Security Hub, recordarles que esta herramienta nos permite realizar el alineamiento de nuestra propia configuración con las buenas prácticas de seguridad, como CIS o PCI DSS. Ahora, no solamente es activar estos servicios. También es importante hacer un monitoreo de estos servicios. Pasa mucho. Yo lo activo y digo, ah, listo, perfecto, buenísimo, pero nadie va y revisa cómo está el score. ¿Cierto? Recuerden que potencialmente un empleado malicioso podría alterar ese alineamiento y hacernos creer que todo está bien cuando realmente no lo estamos. Y en el slide anterior mencioné las posibilidades que ofrece Config, por la importancia que significa el poder tener observabilidad, y la acción con respecto a configuraciones personalizadas que sean indeseables en mis recursos de AWS. Por ejemplo, en el caso de uso particular de alguien, yo quiero saber si el puerto 1433 está expuesto y puede ser un, no sé, un potencial vector de ataque. Ahora, supongamos que yo hice, usé config, todas estas cosas, las configuré, pero por ahí se me quedó algo. ¿Cierto? Y se me olvidó o no quedó todo bien configurado, se me olvidó poner alguna, algún control, alguna cosa que no quedó como era o no tuve una remediación correcta. Bueno, lo que sea. Pueden ocurrir mil cosas, ¿no? Supongamos que efectivamente en mi cuenta, o lo de eso, hubo un cambio anómalo. Un cambio anómalo en la configuración, hay un desvío de la configuración deseada. ¿Cuál es el curso que nosotros debemos seguir si eso llegase a ocurrir? Lo primero, nuevamente, abrió en un caso con clasificación CEF2, ¿cierto? Ahora, este ticket debe ser levantado si se sospecha que un desconocido cambió mi configuración. Esto es distinto a si alguien de mi organización levanta un servicio que está fuera de la configuración deseada y el sistema lo detecta o incluso lo remedia, porque justamente, pues, para eso está, ¿no? Segundo, si se alteró esa configuración, debemos ir a WS Config y revisar el cambio, cuándo fue hecho ese cambio y cuándo fue realizado. Tercero, aprovechar la funcionalidad de CloudTrail para entender quién fue el que hizo el cambio. Recuerden que CloudTrail tiene una funcionalidad nativa que permite almacenar esos trails en S3 y crear los metacatálogos automáticamente para poder ser consultado directamente por Atina, lo cual facilita muchísimo la vida en el término de búsqueda. Por supuesto, corregir el desvío. Y quinto, actualizar las políticas en caso de ser requerido. Muy bien. Entonces, esos son los dos primeros. Vamos al tercer error común. Y es el tercer, la tercera vulnerabilidad más común, que es el compromiso de instancias. ¿Qué es una instancia comprometida? Pues, es básicamente cuando alguien toma control de una instancia y dice tú, puede ser por una vulnerabilidad de la instancia, por una vulnerabilidad del sistema operativo, por una vulnerabilidad de una librería, una aplicación que de pronto yo tenga ahí, y al tomar control, usa esa instancia para un propósito malicioso. Como por ejemplo, voy a coger esa instancia, aprovechar ese poder de cómputo para minar criptomonedas. O voy a usar esa instancia y ese poder de cómputo para ayudarme como parte de una flota de ataque de ID o esa otra compañía. Yo qué sé. ¿Cuáles son los actions items principales que recomendamos para evitar el compromiso de instancias y si tú? El primero, parchar las instancias. Esto para algunas organizaciones es desafiante, porque uno dice, no, pues yo tengo tres instancias y si tú me meto, les hago jump update y se acabó. Pero cuando tengo mil, pues ya el tema cambia bastante, porque no todo el tiempo en mil instancias, pues la persona tiene el tiempo para entrar a esa instancia y darle el jump update o lo que sea, o el Windows update o yo qué sé. En este caso, la recomendación es, utilicen la funcionalidad de Patch Manager en System Manager y también ayúdense construyendo AMIs jardenizadas usando el Easy to Image Builder. Lo segundo, si la instancia tiene una aplicación de cara a internet, no sencillamente ponga esa instancia ahí de cara a internet, directo al internet y como sea, sino que utilice servicios de protección al borde, como por ejemplo WAF. Hay reglas de WAF específicamente orientadas a protecciones de potenciales vulnerabilidades en sistemas operativos, por ejemplo, como Linux o como Windows. Lo tercero, procure administrar las instancias usando System Manager, Fleet Manager, de manera que no tiene que abrir el SSH, no tiene que abrir el RDP, nada, ni tiene que usar nada de eso, sino que lo hace directamente a través de System Manager y así es como usted administra las instancias de una manera mucho más segura. Y el cuarto, creo que lo hemos repetido en tres slides. No usen access keys como identidades de sus instancias, porque el access key es una identidad de largo aliento. Utilicen credenciales temporales que, como ya lo saben, se rotan automáticamente, son de corto aliento y los protegen de una manera más segura. Un ejemplo de WAF, que lo mencioné en el slide pasado, acá hay tres reglas manejadas de WAF. Acuérdense que WAF tiene unas reglas que son manejadas, pero ustedes también pueden crear sus propias reglas. Por ejemplo, en este caso, fíjense que aquí hay tres reglas específicas de Sistema Operativo, Linux, POSIX y Windows, ¿cierto? Ahí están marcadas. Y en este caso son bastante sencillas de utilizar, porque literalmente son activar y listo. Algunas de ellas tienen algunos mínimos de configuración que ustedes pueden someter, pero en general son reglas de active y olvide. ¿Correcto? Entonces, vale la pena activarlo, porque son muy sencillas de poner. Parcheo. Nosotros debemos tener en nuestra organización un modelo de parchado riguroso. Parches para sistemas operativos, para middleware, para aplicaciones, salen todos los días, algunos con altísima importancia, y lo peor que nos puede pasar es que se nos pase, se nos olvide, ¿cierto? Así sea por un par de días. Uno dice, ay, no, se me pase por tres días. Bueno, eso no pasa nada. Eso depende, sobre todo cuando el parche es muy crítico. Entonces, apóyese, por ejemplo, en servicios como Amazon Inspector, que le da la visibilidad de estos parches, o políticas de seguridad que pueden tener sus sistemas operativos, aplicación, incluso las librerías que se crean en esos apps. Recordarles que el servicio de PatchMiner no tiene ningún costo para instancias en la nube. Él puede actualizar instancias que no están en la nube, pero en las instancias de la nube no tienen ningún costo. Y asimismo, generar la disciplina de empezar a usar el Image Builder, lo mencioné en el slide pasado, que les permite crear AMIs que ya están jardanizados de entrada y personalizados a la necesidad de negocio. De pronto, para su compañía puede ser mejor que sencillamente tomar un AMI directamente de la consola o del Marketplace. Y por último, que todos en nuestra organización entiendan que hay unos procedimientos de uso frente a instancias y situ. Esto es un tema más cultural. ¿A qué me refiero? Pero muchas compañías simplemente aceptan que las personas que están en la compañía sencillamente lanzan instancias y situ. Nosotros colombianos decimos a las patadas, los puertorriqueños dicen a los cantazos. Y es, ah, yo tengo un AMI listo, se lanzó y se acabó. Tenemos que generar una cultura de que no es sencillamente lanzar eso porque sí, sino tratar de usar las AMIs que están permitidas dentro de la compañía según las políticas que la compañía tenga. Bueno, digamos que estas cosas no se aplicaron y una de las instancias fue comprometida. Una de mis instancias está siendo usada para minar criptomonedas. Entonces, ¿qué debo hacer? Primer paso, el mismo de todos. Caso de soporte CEP2. Clave. Segundo, esto es súper importante y creo que lo trato acá a ratito. Muchos equipos de seguridad cuando tienen instancias comprometidas van a decir, uy, no, 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 para esa instancia, apáguela y bórrela. No, 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 no. Eso les resuelve el incidente, pero eso inmediatamente mata y daña todo el plano forense. Entonces, lo que yo debería hacer es aislar la instancia, hacer un snapshot y con esto poder hacer un análisis forense de la instancia. Lo tercero, aislar la instancia quitando el security group o bloqueando el network ACL que básicamente eso sería literalmente lo equivalente a coger unas tijeras y cortar el cable de red de la instancia. Cuarto, recoger toda la información posible de la instancia. Para eso hay varios comandos de API que nos puedan ayudar. Y quinto, cambiar los permisos IAM de la instancia de tal manera que solo la puedan acceder las personas que, por ejemplo, van a entrar a investigar el equipo forense o el equipo de seguridad. Noten que estas son recomendaciones generales, no están escritas en piedra, están basadas en nuestra experiencia, pero de ninguna manera ustedes se sientan obligados a que es así, solo en este orden y si no lo hago así, están mal. No, en este caso en particular hay muchas organizaciones que primero van a querer bloquear la instancia y luego recolectan evidencia, otras que lo prefieren hacer al revés, otras que de pronto quieren tener un paso adicional. Eso está perfecto. Lo importante es que lo que desean hacer esté documentado dentro de las políticas de su organización. Ahora, ese proceso de lo que ocurrió anteriormente es un proceso que ustedes pueden hacer manualmente. ¿Qué es lo que pasa? Que ese proceso manual, especialmente cuando yo tengo un incidente de seguridad, es muy propenso a errores. Imagínense ustedes, que ustedes fueran el de seguridad y su jefe está encima allí. ¡Mano, quite eso! ¡Hágale, por favor! ¡Ide una y solucionarlo! Y el estrés encima, y no, y me están hackeando y todos me lo están robando y usted termina haciendo o se le termina pasando un paso o termina haciéndolo mal. Nosotros somos todos humanos y todos somos propensos a esa clase de presiones. Somos propensos a que nos olviden las cosas. Nuestra recomendación a ULUES es automatice. Este procedimiento que yo acabo de decir, usted lo puede automatizar. Entonces, veamos cómo sería una automatización de eso. Aquí, ¿qué tenemos? Lo ven por acá. Una instancia Windows o Linux, cualquiera que yo tengo corriendo, un EC2, ¿cierto? Y resulta que esa instancia está comprometida por un malware, ¿cierto? Y, no sé, fue reclutada como un bot de minado de criptomonedas. ¿Quién detecta eso? Garduti. Por allá llega Garduti y dice, ¡pum! Mira, aquí detecté que tú, que esa instancia está comprometida y está siendo usada para minar criptomonedas. Es un EC2 de importancia high. Y aquí es donde ustedes harían el procedimiento manual. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? En este caso, yo puedo capturar el mensaje que lanza Garduti de tipo high o el EC2 que Garduti detectó de high. Lo puedo capturar con EventBridge. EventBridge. Y EventBridge puede usar esa captura para hacer una acción. Entonces, apenas él detecta que ese issue high está, EventBridge, ¿qué va a hacer? Va a correr una información lambda. Una, perdón, una función lambda. ¿Y esa función lambda, qué va a hacer? Va a recoger la información relevante de la instancia. Le va a poner un tag, un tag especial, por ejemplo, oiga, tag instancia hackeada. Yo sé que no borrar alguna cosa por el estilo, depende de lo que ustedes quieran hacer. Aísla la instancia, ¿cierto? Que es como cortarle el cablecito de red. Cambia los permisos de la instancia para que solo pueda entrar el equipo forense. Y saca un snapshot de la instancia. Y lo hace todo de manera automática. Y además lo hace todo literalmente en minutos o incluso segundos. Frente a lo que sería una persona presionada tratando de hacer eso. Y ustedes seguramente en este momento se preguntarán, ah, Miguel, eso suena muy bonito. ¿Y esta lambda, quién la construye? La respuesta es esta lambda ya está construida. Obviamente no les va a pedir que copien el código de acá, pero el código está abierto y está libre. Obviamente los invito a que lo revisen. Lo podemos compartir, pero esas lambdas de automodización ya están presentes y están disponibles para el que las quiera usar. Ahora, ¿se la quieren escribir de cero? Adelante. Bueno, ya vamos a terminar esta primera parte de la presentación. Hablemos muy rápidamente de Amazon Detective y por qué lo menciono acá al final. Es porque cualquier incidente de seguridad que nos perjudique, la investigación del mismo puede ser apoyada de manera proactiva usando este servicio. Entonces, cuando yo tengo un incidente de seguridad, uno de los factores más challenging del mismo es correlacionar las diferentes fuentes de datos que me ayuden a hacer esta investigación. Muchos de ustedes lo han pasado. Imagínense, ustedes quieren correlacionar los logs de la máquina con los logs de red y los logs de firewall, pero los logs de red los maneja un equipo y los de firewall los maneja otro y están en un lenguaje distinto y están en un formato distinto y los de allá web. En fin. Y eso se vuelve un problema, esa correlación para poder hacer esa investigación. Y ese es exactamente el challenge que busca cubrir Detective. Entonces, ¿qué es Amazon Detective? Es un servicio que les permite a los equipos de seguridad investigar la causa raíz de un incidente de seguridad. Detective tiene varias fuentes de datos con relaciones a fuentes de datos para ayudarnos justamente a la labor investigativa, algo que típicamente tomaría varios equipos y en varios servicios y coordinación entre ellos. Por ejemplo, si yo tengo un problema de una instancia que fue afectada, es maliciosa, eso va a quedar en CloudTrail, en los flow logs, en los findings de GuardDuty, en tres sitios distintos y correlacionarlo pues no necesariamente va a ser lo más fácil del mundo. ¿Correcto? Nosotros vemos tres casos de uso comunes para Detective. Lo primero, lo que se conoce como un triage, todos sabemos que es un triage, que es que quiero acelerar ese proceso inicial para entender qué tan grave es un incidente de seguridad, tanto por la visibilidad del incidente, que son realmente graves, como para reducir el ruido que me causan incidentes que de pronto no son tan graves. Yo quiero minimizar esa cantidad de ruido que se genera en mi organización haciendo un triage correcto. Lo segundo, una vez pasada la etapa de triage, apoyar el proceso puro de investigación del incidente. ¿Qué estaba pasando? ¿Cómo se relacionan cada una de las partes? ¿Cómo se relacionan para el incidente? Y lo tercero, lo que llamamos el threat hunting, que es más de cara a futuro y es apoyar un poco a la organización en la búsqueda de potenciales actividades maliciosas de cara al futuro. Esta es la consola de Detective. Cuando vean un hallazgo, ustedes van a ver algo como lo que ven en este momento en pantalla. Por ejemplo, en este caso, GuardDuty encontró que hay un problema de exfiltración de data por queries de DNS. En otras palabras, mi instancia está enviando data sensible de mi organización escondida dentro de queries de DNS. Pero este finding de GuardDuty yo lo quiero correlacionar, así que lo visualizo en Detective y Detective me apoya con esta investigación. Por ejemplo, primero, por aquí tenemos el intervalo de tiempo en el cual podemos observar lo ocurrido. Tenemos la ventana de tiempo, ¿cierto? También detalles del recurso afectado o implicado en este caso, entre otros, cuándo se creó, quién lo creó, cuál es el rol asociado. Además, podemos ver qué incidentes están relacionados con la instancia comprometida. Por ejemplo, esa instancia nos estamos dando cuenta acá que si bien el problema era un data exfiltration, esa instancia también tenía un outbound port scan en esa misma ventana de tiempo. Así que puede que este incidente y este estén relacionados, ¿no? O pueden que provengan del mismo lado. Muy bien. Ahora, claramente durante este incidente hubo actividad de red. Los que han trabajado logs de red saben que es un challenge extraer ese pedacito pequeñito, esa ventanita de red, entre otras, porque los logs de red tienen muchísimo volumen de datos. En este caso, pues, Detective les ayuda a manejar ese volumen de datos. Él integra los VPC Flow Logs. Los VPC Flow Logs, ustedes lo saben, son una herramienta poderosa, pero si yo los dejo abiertos, ustedes saben que eso genera cualquier cantidad de datos y se vuelve bien difícil de analizar. Entonces, pues, Detective justamente nos ayuda con ese resto. Entonces, noten que en este caso que vemos un pico anormal en el tráfico de red, en la ventana donde ocurrió el incidente, yo puedo mover mi mouse acá y seleccionar solamente la parte que me interesa de ese pico de red, visualizar cómo se relaciona con el incidente o con el evento que se detectó y apoyarnos con los filtros relacionados, ¿cierto? O a, no sé, yo quiero ver un filtro relacionado al IP o al puerto o al puerto remoto, al protocolo, bueno, en fin. Supongamos que en la investigación que vimos en el slide anterior encontramos que hay una dirección IP sospechosa y quisiéramos ver si ese IP de alguna manera está haciendo algo más con mis recursos de AWS. Entonces, yo puedo usar la funcionalidad de búsqueda, por ejemplo, en este caso, estoy buscando una IP que yo ya vi que estaba relacionada, ¿cierto? Por aquí está y quiero ver si se comunica con algún otro recurso, ¿cierto? Y ver hacia dónde está dirigida. Entonces, es posible averiguar, perdón, que se me fue el slide, es posible que desea averiguar si hay otros recursos de su entorno se ha comunicado con ese IP, ¿no? Listo. Un lugar donde Detective trae mucho valor es en el escenario de encadenamiento de roles. El encadenamiento de roles es particularmente complicado de detectar y ¿qué es el encadenamiento de roles? Es el acto de asumir un rol con otro rol para ocultar una identidad o escalar privilegios. Entonces, el que ve el incidente de manera simplificada pues va a decir ah, el incidente es culpa de Pepito, pero resulta que Pepito es una escalación de un rol que hizo Juanito. Realmente el culpable es Juanito, no Pepito, ¿cierto? Entonces, ¿cómo yo sé que Juanito tomó la identidad de Pepito para poder hacer efectivamente el problema que tenemos, ¿no? Entonces, con Detective podemos ver cuándo se asumió el rol, ¿cierto? Cuando el primero asumió el rol del segundo y ver en este caso cuáles son, ¿cierto? el segundo rol y ese rol qué permisos adicionales tiene, ¿correcto? Esto lo podemos hacer directamente desde Detective. Por último, para finalizar con esta primera parte, quisiera destacar una nueva, bueno, ya no es tan nueva, funcionalidad de Detective que esta funcionalidad se conoce como el Finding Group Visualization y al igual que con otros servicios de AWS, el origen es el feedback que recibimos de nuestros clientes en cuanto a facilitar la labor investigativa relacionada a incidentes de seguridad. Imaginemos por un momento que Guardiuti encuentra un Finding relacionado a criptomonedas como lo vimos anteriormente. Nosotros podemos elegir solucionar ese Finding como un problema aislado y remediarlo y ya, pero es bastante probable que si ese Finding ocurrió no sea algo aislado, haya algo más por ahí, ¿no? Entonces, todas esas actividades que se relacionan en un incidente se conoce como un Finding Group y las podemos ver relacionadas en una forma de grafo como los estamos viendo en este momento, lo cual nos permite una visualización mucho más sencilla de las relaciones que existen entre ellas. Esta imagen se genera completamente de manera automática. Para dar un contexto rápido, pueden ver la leyenda del diagrama, ¿cierto? Mírenla por acá, ¿cierto? Y por ejemplo, en el diagrama de la izquierda podemos ver que hay roles asumidos, miren el sombrerito verde que está por acá, que se relacionan con una dirección IP, ¿cierto? Que por ahí debe estar, dentro de una subnet que la subnet vendría siendo la del candadito que está por aquí, ¿cierto? Y una instancia de EC2. Los findings de color rojo son severity high, naranja son severity medium, amarillo son severity low. Yo quiero invitarlos a que vean este video de este link que está por acá abajo, donde hay un demo específico de este servicio para que lo puedan entender muchísimo mejor que lo que yo estoy tratando de explicar acá y lo puedan ver completamente en acción. Listo. Cualquiera de los elementos del finding group es propenso a un deep dive dentro del contexto del incidente. Adicional a esto, Detective nos arroja un resumen concreto sobre los elementos que correlaciona dentro del contexto del incidente. En este caso, miren, nos está diciendo en el centro de este contexto tenemos una instancia, esa instancia tenía unas credenciales que fueron exfiltradas y se usaron desde una cuenta remota AWS y además esa instancia tenía el puerto 3000 abierto y se podía acceder libremente de internet. Entonces, fíjense que por aquí está toda la descripción correctamente de lo que ocurrió. Un par de novedades adicionales de Detective. Detective ahora está integrado con Amazon Security Lake permitiendo que los analistas de seguridad consulten y recuperen datos almacenados en Security Lake. Pueden utilizar esa integración para iniciar investigaciones de seguridad en Detective y recuperar registros de CloudTrail, registros de flujo de Amazon Virtual Private Cloud y para completar sus investigaciones. Más novedades, Amazon Detective ahora admite la capacidad de investigar automáticamente las entidades de AWS Identity and Access Manager de IAM en búsqueda de indicadores de compromiso y esta nueva capacidad ayuda a que los analistas de seguridad determinen si las entidades de IAM han sido potencialmente comprometidas involucradas en tácticas, técnicas y procedimientos que se conoce como TTP conocidos dentro del marco de Maitre Attack. Esta nueva capacidad, bueno, ejemplos de esta nueva capacidad, por ejemplo, hay algún indicador de compromiso para un usuario específico de IAM. Entonces, qué tácticas, técnicas o procedimientos se usaron, se activaron en ese posible ataque e involucrar un rol importante de IAM durante la detección de ese problema de seguridad. Una novedad más, la última, y ya terminamos con este primer tema, creo que estamos pasados cinco minutos. Desde el punto de vista investigativo, los contenedores presentan obviamente un challenge adicional y es por esto que ahora Detective permite investigar datos generados por la nueva capacidad de GuardDuty llamado el Runtime Monitoring sobre EKS y SS. Uno de mis compañeros de las charlas anteriores habló sobre esta nueva funcionalidad, pero nuevamente para refrescarlo, el GuardDuty Runtime Monitoring es un servicio de detección de amenazas que monitorea continuamente su entorno de AWS para detectar actividad maliciosa de acceso no autorizado. El nuevo lanzamiento de GuardDuty les permite la detección de amenazas para eventos de tiempo y ejecución de Amazon y si es, incluidas cargas de trabajo sin servidor en AWS Fargate. Detective ya tiene la capacidad de apoyar investigación de estas nuevas detecciones incluyendo correlaciones con otros hallazgos en grupos de búsqueda. Recuerden que esa es la parte más fundamental de Detective, visualizaciones de gráficos y otros resúmenes de investigaciones para investigaciones de seguridad pues mucho más rápidas. y otros resúmenes y otros resúmenes